¡Joder, tío! Me he levantado de la puta cama, neno. Y es que no sé, tío. Me voy a poner a escribir un tema de rap. Veo tantas vertientes, tantas novedades, tronco. Que a veces ya no sé ni a qué cojones pertenezco, tío. Creo que me voy a volver mazo de loco. Esta es mi escuela, la del flip con skate. La de las ratas que se cuelan como solid snake. Soy de los raps de Libarra, las borracheras del hate. Tú eres el nuevo macarra que luego acaba en first date. Ok, yo. Son bacalaos al pil, pil. Lo siento, tu bullshit en directo es un drill. Mucho A.I.K., mucho L.I.L. Al final pienso que iba a ser verdad lo del Efecto 2000. Oh, yeah, yo. Sacadmelos de aquí, enemigos. He venido, decidido a romper bridge. Ellos son los real motherfucking kings de la street. Pero papá paga las drogas y los trinca la police. De Janem Jan, Carrecast, o Shivas. Había poca pasta, pero mucha iniciativa. Que si el RCA o la clavija que no huiba. Al final sonaban raps y se montaba la movida. Hoy en día sigo fiel a mi spot. Rodeado de tanta zorra jugaré al Crash Bandicoot. Con mi flow de Robocop, su revólver de Ocelot. Juro voy a matar al resto con tan solo one shot. La red social los ha convertido en sucios. Fasions urbanitas, blogueando de suburbios. Pienso en el rap. Le veo mal augurio por haberle dado polla. Quien no tenía ni prepucio. Quieren deluxe, plus del flus, flus. Fuck you, fuck me on tour. This is how we do. Les hago cuscús en el bull bull. Me da igual cuánto les paguen, que respeten la old school. Salvando al rap en cada patrón, latón. Cada canción, cañón. Cada ración, razón. Cada pendón, perdón. Oye, cara, cartón. Tú tendrás la fama, pero el flow lo tengo yo. Y subo bajo, no es trabajo. Yo un tío majo, las encajo. Dejo el desparfajo donde el vuestro va al carajo. Soy carujo, me cago en la virgen. Tu filmmaker sí me sirve, pero tú, mi niño, tú eres inservible. Éramos jóvenes con poscas y joyas. A todas horas, vida loca, con la abuela sus joyas. No me hice boy scout, me hice versos de la polla. Ahora mi flow son los knockouts de Oscar de la olla. ¿Cómo folla, folla? No es una peli manga. Llama a la mandanga de la ternura verciana. Mi literatura urbana para tu locura en cama. Follamos por la noche y el amor ya de mañana. Honey, funny, moony, yo ni Cindy ni nar. Si te regalo las flores como en el cuadro de Bansy. En mi lobby no hay tezmos, mi puto Johnny busca mamis. Muero y mato por mi amor como lo hizo el gran Gatsby. Yo soy de Boom, clap, fat, scab, street art, killin' MCs. Like M.O.P. Anti-up, porque never give up. Nunca nos rendimos en las buenas y en las malas. Sobre pipimos, me tiran de calle, me hablan de putas. Hablo de flows, que electrocutan, mutan tu jupa. Ocupan tu nuca, chupa mi fruta, cicuta, ejecuta. Ellos se atracan en barras, con las garras acarradas a barracas. Y jarras y si se arranca la jararaca, paca, taca, craca, ratas, tringa todas. Toma gordas, hordas de la traca, placa, placa. Oye, ¿ya sabes cuál es mi escuela? Págate unas birras, anda loco. Págate unas birras, anda loco.